Que bonitas las mujeres cuando nos piden dinero Que bonitas las mujeres que solo dicen te quiero Más me gustan las calladas, más como de guacamayas Cuando son de arte me hablando, me digo en el cielo, las callas Caray, caray, pero que caray Que vagilón con el corazón Pero sin sentido con motivación Canillas viejas, que lindas son Pobres de los que se casan, no saben los que se pierden Si quieren salir de casa, en la casa los detienen Yo por eso no me caso, pa' no molestar a nadie Yo por eso no me caso, pa' que nadie me regañe Caray, caray, pero que caray Que vagilón con el corazón Pero sin sentido con motivación Canillas viejas, que lindas son De mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa Aunque yo me ando cayendo, yo nunca, nunca me rajo Ya con esta me despido, voy a echarle a la rocola Yo me sigo entre la bola, que amanezca en chirola Caray, caray, pero que caray Que vagilón con el corazón Pero sin sentido con satisfacción Canillas viejas, que lindas son Gastón 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 Gastón